Entonces yo no me quejo de nada, porque si no hoy yo no estaría aquí y no sería la mujer que en este momento te puedo decir que soy y te lo puedo demostrar. Marjorie, ¿cómo cierran este año? Contenta, tranquila, muy estable emocionalmente, feliz, porque la vida te regala muchas oportunidades y pues hay que agradecer día tras día el poder estar vivos y el poder estar aquí ahora haciendo lo que me gusta y reconectándome con muchas cosas que dejé atrás y por razones personales, pero bueno, ahorita Dios me está brindando la oportunidad de volver a ser Marjorie de Sousa. Yo creo que más potente, ¿no? Porque aprendí muchas cosas y yo creo que de todos los procesos de la vida tú pues eso, aprendes y eres una mejor persona, ¿no? ¿Qué ha sido lo mejor y lo peor del 2019? No tengo peor, la verdad no me quejo, nunca me quejo, porque yo digo que lo que te decía en la otra respuesta es que creo que tienes que dar gracias por todas las cosas que pasas. Cada lágrima es un escalón para aprender y tenemos que valorar absolutamente todos los golpes que llevamos en la vida. Entonces yo no me quejo de nada, porque si no hoy yo no estaría aquí y no sería la mujer que en este momento te puedo decir que soy y te lo puedo demostrar. Y eso me llena de mucho orgullo. ¿Qué tiene como propósito principal para el 2020? A nivel familiar, pues, que siga reinando esa energía positiva que tenemos ahora. De verdad que hay una energía muy bonita. Hemos logrado armonía, hemos logrado un ambiente de felicidad, de tranquilidad, que siga reinando, que crezca, que todo el que entre a mi casa se lleve y se contagie de esa energía bonita. A nivel profesional, cumplir sueños que tengo pendientes, que dejé parados por cosas que me tocaban cumplir en ese momento. Pero sí tengo retos en la música, en la actuación, hay varias cosas. Y está bonito porque es como reconectarme con sueños y deseos que tenía hace mucho tiempo y pues no me lo permití y ahora lo voy a hacer. Terminas el año y ganas una batalla. ¿Qué significa para ti esa victoria? Yo creo que no es ganar una batalla. Yo creo que la vida es una batalla y hay que darla de la manera más elegante y bonita. Creo que Dios te pone las armas para ser una mejor persona o una peor persona. Y yo le doy gracias porque hoy soy una mejor persona. Marjorie, ¿ya tendrás por fin el pasaporte del bebé? El pasaporte de mi hijo todavía está en trámite. Es un proceso largo porque a pesar de que ya lo aprobaron en los dos juicios, en el primero, que se había dicho que yo había metido las cosas mal, que no pedimos algunas cosas, no sé si se acuerdan que se dijo eso. En el primero, que es esta sentencia que acaba de salir, el magistrado acaba de decir que sí, que todo se pidió bien, que el niño tiene derecho a tener un pasaporte. Y en el juicio, en el otro que entablé, pues también se lo otorgaron, pero se espera si se amparan, que es como el tercer paso. O sea, dictan la sentencia, luego de ahí viene una apelación, luego de ahí tenemos que esperar los tiempos que dicta la ley. Y luego de la apelación viene un, ¿cómo se llama? Un amparo. Y si no, una revisión de amparo. Entonces son muchos procesos que uno tiene que esperar, por eso se hace tan largo. Entonces, bueno, yo esperando, confiada y sigo trabajando, porque yo creo que uno tiene que estar en eso, conectarse con los buenos señores. Eso. Ahora, después de tantas críticas, tantos reproches por todo este caso, y técnicamente, jurídicamente, salió a tu favor, ¿cómo te sientes? Uy, yo creo que no es un tema que, que, ay, que me gusta hablar ahorita. Creo que estoy conectada con otra cosa. Creo que lo que, el trabajo que tenían que hacer mis abogados, ya lo hicieron. Estoy muy agradecida con ellos. Y, pues, yo el trabajo que tengo que hacer es darle una vida plena, feliz a mi hijo, apartado de muchas cosas que lo contaminen o lo intenten contaminar. Pero quien conoce a mi hijo sabe perfectamente cómo es. Quien me conoce de cerca sabe cómo soy. Y pueden decir mil cosas, pero bueno, pues uno sigue aquí de pie y luchando por la vida. ¿Tú crees que eres un ejemplo para otra mujer porque está ganando un porcentaje justo? ¿Te parece que fue justo lo que el juez dijo del 20%? Es que eso no lo decido yo. O sea, me acribillan como que yo lo decidí. No, si el señor gana casi 3 millones de pesos, pues, es el equivalente. Es como que tú ganas 100, tú tienes que dar el 20 que te toca a ti. O sea, de esos 100 pesos. O sea, no es que yo puse un monto y le dije yo quiero esto. Pues no, yo no lo puse. Pero mucha gente jura que fui yo la que lo asigné y así. Y no, no lo asigné. Y, pues, la verdad es un tema que ya está un poco aburrido ya que... ¿Qué te digo? ¿Qué mensaje le mandas a tu público? Estás en un renacer en México. Te han recibido con aplausos, con alegría. La gente está contenta aquí en Televisa de que vuelvas. ¿Qué mensaje le mandas a todo ese público que te has estado esperando estos par de años? Te voy a decir algo. Es bonito porque valoras todo lo que has logrado y lo que has hecho. Muchas veces no nos damos cuenta del trabajo que nos ha costado llegar donde estamos. Y, Diosito, nos ponen a veces en este tipo de cosas para que nos demos cuenta de lo que somos, lo que valemos. Yo agradezco infinitamente a toda la gente que ha estado ahí porque, pues, de alguna u otra forma, por ejemplo, mis fans me han apoyado infinitamente y de verdad que no tengo palabras porque terminan siendo tu familia. Estoy agradecida, agradecida por regresar, agradecida por hacer lo que me gusta. Estoy agradecida porque creo que se está tomando en cuenta, cada quien tiene derecho a tener una vida privada, pero se está tomando en cuenta el hecho de que soy una mujer que trabaja desde que tengo 19 años. Una mujer que, ustedes saben, tú lo sabes. Todo lo que he logrado en la vida lo he logrado solita. Me ha tocado irme de mi país y me fui a muchos países a comenzar de cero. Y yo creo que eso tiene un mérito. Y yo lo aplaudo también a muchas mujeres que les toca pasar por una situación similar, la que sea. Este, el hecho de sacar las garras y salir adelante, pues, yo creo que te da, este, no sé, el título de superhéroe, de supermamá. Hombres y mujeres, porque, pues, hay que decirlo. No estamos viendo tiempos fáciles. Dos preguntitas más para hoy. Estás mucho más flaca, más bonita y hay millones de mujeres que quieren estar como tú. ¿Qué mensaje le envías? ¿Cuál es la dieta? ¿Cuál es la receta? Porque después de ser mamá les cuesta mucho, ¿ah? Volver a la línea. Ha sido muy rudo porque me ha tocado trabajar afuera. O sea, me fui a trabajar, de hecho, estoy emocionadísima porque la semana que viene son los Emmys y estoy nominada, estamos nominados con Al otro lado del muro, una serie que hice en Estados Unidos y tiene un tema bien interesante. Y actual, además. Y me costó muchísimo porque yo tuve el bebé, me puse muy flaca. Y luego me costó porque yo creo que entre el estrés que yo cargaba y volar, 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 más el estrés que tenía en todos lados, como que mi cuerpo empezó a volverse como loco y era, subo, bajo, subo, bajo, subo, bajo, subo, bajo. Ahorita estoy comiendo sano porque me gusta comer, no te miento, me encanta comer, me fascina. Trato de comer saludable, pero aquí hay muchas cosas que son demasiado ricas. Entonces es una guerra conmigo muy fuerte. ¿Cómo va a ser el Día de Acción de Gracias? ¿Dónde lo vas a celebrar? ¿Te gusta hacer el pavo? Estás en México, pero aquí también ya esa celebración se está haciendo mucho y tienes mucho que agradecer este año. Yo tengo muchísimas cosas que agradecer, pero sobre todo ver la carita de mi hijo. Cada vez que le muestro algo diferente, por ejemplo, el poner la Navidad, que él colabore, le genera tanta ilusión que pues a mí, bueno, ¿qué te digo? Me pone loca el verlo porque le encanta, le encanta la fiesta, le encanta colaborar, se pone a cocinar. ¿Es una fiesta? ¿Cómo hacen los comerciales y me mandan ese videíto, lo pongo? Él dice que está, él dice que está, es que no puedo sacarlo, pero él dice que está haciendo un comercial conmigo. Es súper colaborador. Yo creo que el hecho de ya estar con él, inculcar eso y que sea agradecido no por un día especial, sino por todos los días de la vida. Con Matías me ha pasado algo muy bonito, es un maestro muy fuerte y cada vez que vamos a la calle, por ejemplo, dentro de poco tenemos la visita a un sitio donde lo voy a llevar por primera vez y le dije, mira, hijo, ellos no tienen ni papás ni mamás y nosotros vamos a regalarle un ratito de felicidad. ¿Me acompañas a compartir con ellos? Vamos a regalarles juguetes y lo que necesiten. Y se quedó así, me dice, sí, mamá, vamos a hacer algo muy bonito. Luego le digo a Beto a ver si quieres acompañarnos. O sea, ¿pero va a haber pavo? Va a haber pavo. Yo voy a estar aquí solo, o sea, que voy a ir al pavo. Va a haber pavo, a ver todo. La acción de gracias la vamos a pasar aquí, me toca pasarla aquí. Buenísimo. Y pues sí, reunidos entre amigos, porque ya tienes una familia internacional, ya todo el mundo colabora con su cultura, ponen sus platos favoritos, todo. Yo veo una Marjorie renovada, ¿no? Tiene una sonrisota, te brilla en los ojos y es la tranquilidad de que de repente ya no dudas que hiciste las cosas bien. Y ya se van a empezar a ver los resultados, poco a poco. El tiempo te va a ir dando la razón en las cosas que la tienes y en las que no, pues te va a hacer reconocer los errores que pudiste haber cometido. ¿Te sientes de acuerdo con esta forma de cómo te vemos? Yo creo que ninguno tiene el poder de señalarme porque nadie ha estado en mis zapatos. Yo creo que cada historia, la tuya, es fuerte. La del que está detrás de cámara es fuerte. Cada quien tiene algo que aprender. Lo digo y lo repito siempre. Yo en este momento estoy enfocada en salir adelante, en sacar adelante a mi hijo y a mi familia porque yo pues soy la cabeza de mi familia desde hace mucho tiempo. Mi país vive una crisis muy fuerte. Mi mamá está conmigo gracias a este país que le abrió las puertas. Nos ha tocado movernos mucho y separarnos. Me separé ahorita de mi hermano. No podemos estar juntos en diciembre. Mis sobrinos acaban de nacer. Entonces sí es rudo el tema de estar todos desmembrados por todos lados. Mi papá sigue en Venezuela. Está rudo. Entonces yo creo que seguimos aprendiendo. Seguimos valorando. Y yo creo que lo que ves en mí es la tranquilidad espiritual. Tienes que trabajar en ti. Trabaja en lo que te daña a ti. No es la gente que te critica la que te daña. Eres tú mismo el que te destruye. Entonces, el que te destruye. Lo mejor que puedes hacer es meditar. Enfocarte en lo que quieres mejorar de ti. En lo que quieres cambiar de ti. Y hacer las cosas con el corazón y de la mano de Dios. Ahí nunca vas a fallar. Gracias Marjorie por estos minutos. Y bueno, te vamos a seguir viendo mucho más por aquí, ¿no? Por favor. Por favor.